Y los vecinos están muy mortificados, porque están acusando a las autoridades de abandonarlos. Les han prometido obras complementarias para evitar las inundaciones, pero hasta ahora, nada. Cada año que se inunda... ...no va a circular el tren. ...bloquean las líneas verdes del tren metropolitano, esta que se dirige hacia el Valle Bajo de Cochabamba. Están totalmente inundadas, pueden ir a la casa de la esquina, la que más me preocupa, porque los cuartos son de adobe, hay niños adentro, y se va a venir cualquier momento abajo. El 2018 ya se vinieron tres domicilios totalmente abajo, se quedaron gente sin vivienda. Pero esto es cada año que se inunda, pedimos a los del tren que nos den una solución. Caso contrario, vamos a radicalizar las medidas. No va a circular el tren. Lo lamentamos tomar esta decisión, pero si no, ahora que es el comienzo de lluvias, no ponen una solución, lo sentimos mucho. Los afectados estamos dispuestos a dormir, si es posible, en la plataforma del tren. Canal de desagüe inconcluso, es lo que provoca las inundaciones en el Distrito 4. El año pasado, el 5 de diciembre, firmamos las actas, donde nos comprometieron que ya que no todavía los recursos del proyecto, ya no quedaba nada, iban a buscar financiamiento para terminar el embovedado de Canal Alquímides, y sobre todo resolver los tres canales que nos inundan nosotros. Pero lastimosamente, hasta la fecha, todo el año hemos esperado inspecciones, que lleguen las autoridades de unirnos, y no hemos llegado a nada. Las últimas lluvias también causan temor en algunas zonas del norte paseño, es el caso de Can Gallí, que pide auxilio. El nivel de agua subió, y al menos 60 familias perdieron sus hogares. Según nuestra reportera al día, la población está entre un arroyo y el río Tipuani, y estos son los primeros efectos de estas lluvias. Por ahora, los damnificados se cobijan en una escuela, los afectados requieren ayuda en ropa y víveres, y piden la atención inmediata de las autoridades.